Gracias por ver el video 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 Cuidado Gracias por ver el video 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 ¡Atento a lo que se me manda! ¡Venga, hombre! ¡Ale, izquierda, avance! ¡Ale, izquierda! ¡Ale, izquierda! ¡Bueno, bueno! ¡Esa es! ¡Ale, dirigente buena! ¡Bien, Nico! ¡Ale, izquierda, también! ¡Ale, dirigente buena! ¡Vamos a revistar con él! ¡Y más poco a poco! ¡No corre usted, hijo! ¡No pararse! ¡Bueno, pararse! ¡Grap, pat, destleas! 分ah ¡Una, izquierda! ¡Dale, izquierda! ¡Oba! ¡Gracias! 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 Mi madre pregunta mi hijo que es la miña Gracias. 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 Gracias.